¿Qué? No, 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 ya me voy Ya me voy, ya me voy, ya me voy Ya me voy, ya me voy De este pinche, pinche juego Feo, no mames, no ¡Brother! Ah, no, se me di mi saludo, esperate Chicos, chicos Chicos, chicos Sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Fire, 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 compañero Oye, tranquilo, viejo Perdón, una persona me dijo Tío H, ¿por qué carajo ya no saludas Como en tus inicios de Free Fire? Para la gente que no sabe, en mis inicios Yo comenzaba mis videos así Ahí va Hola, gente, sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Fire, 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 compañero Huele a historia ¿Qué será yo? Hace la voz realmente Muy poco me ha cambiado Por ejemplo, la voz de H me sale Muy perro Por ejemplo, la voz de H me sale muy perra Por ejemplo, la voz del tío H me sale bien perra No manches, ¿cómo van a ser las mismas? Pero el punto del video del día de hoy No es ese, compañero Hoy, después de tanto tiempo Vamos a grabar un video Sacando toda la incubadora completa Creo que tiene bastante tiempo que no hago esto Ok, en este momento me encuentro en el teléfono mamadísimo del tío H Y vamos a intentar sacar toda la incubadora completita Papá, completita Que voy a proceder a ir Eh... ¿A dónde voy? Ok A la Lucky Royale Vamos a ir a la Lucky Royale A la Bernia, loco Le soltó un machetazo a su pinche madre Es el señor carnicero Y ella trae una SVD La SVD no dispara rápido ¿Qué pasó ahí, Garena? La SVD no dispara rápido La verdad, las cosas como son ¿De un bulla? Ok En este momento yo cuento con 135 piedras Y dos pergaminos Te preguntarás No mames ¿De dónde carajo sacaste 135 piedras? Eh, eh... Yo aprovecho mucho cuando hay oferta de descuento en la Lucky Royale incubadora Es decir que Tienes giros a mitad de precio Y tienes ilimitados Entonces yo me gasto como 20 mil ya Realmente yo ya me gasté Mucho en esas piedras Tenía como una... Ok, pero ahora procederemos a sacar toda la incubadora Vamos a verla primero Y veremos que Eh... Está muy bonito este... Casco de bot del constructor Eh... Tiene cuernos como los que te puso tu ex Está muy cool El morado siempre aparece, ¿verdad? ¡Hola, Bernia! Este color como negro con plata Está muy épico Me parece mejor Que esta mamada, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! No, de verdad Me parece mejor que esta cosa Ok Y... Ocupamos En... 3 más 3 3 y 3 A ver Derivamos del 5 para abajo Le bajamos uno Le subimos al otro Luego le borramos este Le ponemos este Sacamos uno de atrás 6 6 6 Matemáticas, hijo 6 más 2 8 8 y 2 10 1 Y 1 12 Si no... Si no, eso se ocupa Ok 12 pergaminos Vamos a girarle en cual... La, la, la... Ah, no, espérate, 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 espérate Aquí vamos otro Amigo, pero es que me van a... No, no quería que me sobraran Ok No, no, no Es que quiero que me sobre uno No No, 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 no Ok, no, no, no Ya no, ya no ¿Cuántos pergaminos tengo? Tengo 7 Y necesito Ah, 12, 12, 12 Perdón, se me fue el pedo Es que estoy bien cabezón Ok, wey Necesitamos 12 pergaminos 7 5 pergaminos más Y para eso vamos a girar la look y royal de incubador Ahora sí viene lo chido Ok, ahí va nuestro primer giro Vamos a ver si nos toca Yo sé que me van a dar puro pinche pepino con sal y limón Pero no importa No importa, no importa Yo sé, yo sé que esto iba a pasar A ver Nada Nada de nada No, pues no me tocó nada, wey A ver No me va a tocar nada Una piedra evolutiva, loco Nada 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 No mames Ok, voy a usar la técnica de mis ancestros Que es Girar rápido Nada No me toca nada Me voy a quedar pobre, chaval Una piedra Eh Dos piedras más No, hombre Uy Ok, me tocó un perg... ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Sabes qué voy a hacer? Es que siento que sí me voy a quedar bien pobre Hasta acá me llega el olor a la pobreza Voy a ir acá Acá hay un hack life Acá hay un hack life Ok, a ver Tengo piedras de estas ¿Cuántas tengo? Tengo ocho Es que no, hombre Me voy a quedar pobre No me va a dar No me va a dar A ver Intercambio primero esto Tengo cinco piedras azules Y nada más Realmente Uy Uy Espérame, espérame, espérame La última La que teníamos Ok, me voy a cambiar dos Con esto tendríamos nueve Canjear el otro El que tengo un montón Aquí está Aquí está Nueve Con esto tendría diez A ver Once Perfecto Y amigo Y amigo Vamos a tener En este momento Doce papeles Para poder canjear Por toda la pinche incubadora Puta Que ofertón Ok, ahora procedo A la looky royal Y voy a ir A canjear El primer traje Color gris Que para mí Me parece muy Épico Yo no sé Por qué creen Que este traje Es el más feo La verdad ¿Por qué quieren poner El dorado hasta arriba? Está bien Pinche culero No, este está muy épico Lo abrimos Luego voy a canjear Toda esta Vamos a ver Si nos toca Bueno, ya me tocó todo ¿Verdad? Lo abrimos Perfecto Me voy a Desbloquear esta Creo que antes eran 14 papeles No, yo me acuerdo Que eran 14 papeles Perfecto Me estoy quedando Pobre de piedras Y de pergaminos A ver Ahora canjeamos La más cara A mí no me gusta Está muy rara Está muy Está muy fea Bueno, está muy bonita Pero los colores Como que no están Para carísimos A ver Este está cool Está cool Hay que aceptarlo Pero Me parece más épico El color plateado Con negro Ese está bien perro La verdad Las cosas como son Lo abrimos Y me lo equipo Pero Es que no me gusta Tanto este traje Inventario Me encanta Este Este Sí Uf Ese casco Sí está bien Perrísimo Uy Tiene muchos Muchos Pintalabios Se ve muy Perras Es que Sí, no me gusta A ver Lo voy a dejar Ese Pero lo voy a poner Ey Todas son chanclas Todas son chanclas Es que se ve bien feo Estos Estos trajes No están tan cool Le voy a poner La chancla El morado Hasta ahora Me voy a ir a jugar Una partida De modo Duelo de escuadra Ahora sí Viene lo chido No traigo audífonos No traigo audífonos Voy a jugar Sin audífonos Es que me da huevo A ir por ellos Están a dos centímetros De mí A ver A ver El traje Está Uf amigo Era puro pinche Movimiento Insano No veo a nadie Me pueden disparar En cualquier momento Se van a quebrar A mi compa Se me acaban de quebrar Me lo tumbé Árale perro Lo va a revivir Lo va a revivir Lo va a revivir Lo va a revivir Lo revivió Ponte el de amarillo No 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 Amigos Es que no escucho No escucho Hombre wey Ponte a jugar Perro No tienen nada de vida Dispárale 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 Ok No tenía nada de vida Perfecto A ver Venga 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 Dispárale Dispárale Buena 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 Yo creo que mejor Si me voy a poner Los audífonos No 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 Es que es muy complicado Jugar con cubrebocas Y la cámara Porque pues yo no juego así Yo juego más agachado A ver Donde los vea Me los quiebro Eh Amigo Lo acabo de ver Lo acabo de ver No hombre no Ah No 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 Que 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 Es que no puedo jugar así No me acomodo No me acomodo wey Es que yo no juego así Les voy a enseñar como juego Ok les voy a enseñar ahora así como juego Así es como juego Mi perro A ver a ver a ver A ver yo creo que quieren que les de piso Yo creo que quieren que les de piso Porque así es como juego chaval A ver Ahora si quien quiere No tiene vida 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 Ese no tiene vida Que No 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 Ya me voy 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 De este pinche Pinche juego feo No mames No Por que me hace mote Por que me hace mote Por que me hace mote No Se va a quedar así Quiero Muchos likes en este video Y le juego en uno contra uno a esa rata Cielos Que macizo Na 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 la 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 Pau 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 Na 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 na